Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Gusto saludarles. Hablo por acá Lalo Catalán. Estamos completamente en vivo y en directo y quiero saludar con mucho cariño a la gente que está ayudando a la comunidad, que está entregando cajas de mercadería, cooperando aquí y allá especialmente para el equipo de educación de Melipilla. Especialmente el saludo cordial y con mucho cariño para Cristian Jerez, para Carlita Pérez, para Marcelino Toro, para Olivia Villegas. El gran saludo de parte de su amigo Lalo Catalán y mucha gente también que me ha dicho que estos cabros están, pero con todo el corazón entregando ayuda. Así que un gran saludo para ellos. Dejamos el teléfono en pantalla si alguien quiere colaborar con ellos porque también están ayudando. Están ayudando, están recibiendo ayuda para gente que lo necesita. Ellos están en la calle y ya van a cumplir varios meses entregando ayuda. Y la verdad estos profesores que trabajan con gente adulta que quiere salir adelante y son inquietos, no quieren estar en casa y siguen con todos los recuerdos obviamente para poder entregar cajas de mercadería, para poder entregar también ayuda que la misma comunidad va entregando. Solidaridad Melipilla se ayuda porque los melipillanos no ayudamos entre los melipillanos. Ahí dejamos el celular y WhatsApp si usted se quiere contactar ahí con Don Cristian para que pueda hablar con él y también ver la posibilidad de cómo seguir ayudando a la comunidad. Esto, esto, chiquillo. No son de su onda de sacarse fotos, no quieren, la verdad, esperamos que ellos lo hacen de corazón. Si la gente saca una y otra foto tal vez lo hacen por cariño, pero ellos entienden lo que se está viviendo, entienden lo que está pasando en este instante de todo nuestro país, nuestro melipilla. Así que ahí está el teléfono para que se contacten con Cristian ahí y Jerez para que puedan ustedes canalizar alguna ayuda que quieran entregar porque ellos llevan varios meses entregando esta ayuda y a diferentes lugares porque siempre la comida se va acabando. Entonces tenemos que seguir siendo solidarios entre todos. Esta página, el objetivo de esta página, Facetón, todos ayudamos, Solidaridad Melipilla se ayuda. Ahí dejamos el teléfono en pantalla, el más 569-7216-5191 para que llame, ahí se contacte donde tiene que dejar ayuda. Así que, amigos míos, un gran abrazo a seguir adelante y este saludo con todo cariño de parte de su amigo Lalo Catalán y, por supuesto, también de toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Sigamos disfrutando de las canciones, de la entretención, de la información, de lo que usted necesite y, por supuesto, se va a seguir ayudando también. Podemos dar a conocer su teléfono, si usted está ayudando desde su casa también o en algún sector, población, villa, también damos a conocer para que la gente vaya a entregar su ayuda y siga colaborando en este difícil momento que se está viviendo en esta pandemia a nivel mundial y también a nivel local en nuestra comuna de Melipilla. Sigamos con la programación de nuestras redes sociales.